Son todos tuyos. Jugar con mujeres. Entonces lo único que falta es que te firme el poder. Con este negocio vas a ganar mucho dinero. Es su profesión. Yo te puedo ayudar si tu marco. Pero un sinvergüenza como él. Casarnos dices. Y con un contrato prenupcial con una cláusula de fidelidad total. No siempre puede ganar. ¿O sí? ¿Tú crees? Rata de dos patas. Estreno viernes 1 de abril. Una AM este 10 pacífico. ¡Suscríbete al canal!